Entra el caos Tenatelo Era ciudad, verdad ciudad y de rueda del caos Yo soy de los feris en reantes que imaginaos No pierdas fe, no pierdas combate, la lucha es larga Defiendo lo que crece, que es mi narca, da palabra En este cierto tiempo solo, yo tesoro el tiempo Y no quiero llorar ni lamento, solo buenas caras Así que ahora y pari, dame una encarnada del amor eterno Que el dolor ha estado en este cuerpo y ahora soy más tierno Dicelo Pedro Yo no quiero que te excuses más Yo no es mi cuerpo así en tu oscuridad No me encuentras Yo no quiero que te excuses llorar Si no te importa Estoy cansado, perdido de la vida que he pasado A poquito me la quito, en algún momento se da, si he dejado Que me domine como quiera todo este caos Por más que quiera, por más que busque, debe determinar yo la manera No lo consigo y aunque sigo, estoy bien en el dilema Sabía que yo soy parte de todo este problema Y tú supieras, y sé que sabes, porque aunque sea de otra colmena Sufriré para todo aquel que corra sangre por sus venas Y vaya que pena No lo tendrás a pura y solo por querer Te arrasas y lo haces, perderás la fe No hay estupidez Solo un señor te aseguro no hay impunidad A la hora que le toca el destino contar Y te puede restar Ia, 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 iaa, aaaa Oh, no, no, por favor Beba en el amor Amor tal como lo es Mi vida y tienes mucha razón Pero en este callejón Quien se adentra no encuentras salida Oh, no, no, por favor Yo no creo en ese amor Amor tal como lo es Mi vida y tienes mucha razón Pero en este callejón Quien se adentra no encuentras salida